Edinson Cavani sigue mostrando su vegencia en la selección uruguaya. En un amistoso contra la selección de México, los charruas golearon tres goles por cero, con un gol de Matías vecino y un doblete del matador. Con 35 años, Cavani sigue mostrando su vegencia con dos golazos en este amistoso. El charrúa está en el mercado de fichajes como agente libre después de su paso por el United, donde no tuvo minutos y oportunidades como él habría querido. De esta manera, la selección de Uruguay ha evidenciado las carencias del tri dirigido por el Tata Martino. Y después del empate de España ante Portugal en la Liga de las Naciones, Luis Enrique, técnico de La Roja, mandó un mensaje que no ha gustado para nada en Argentina. Aseguró que todos conocemos el nivel de Argentina y Brasil, pero que tampoco hay que volverse loco por la victoria de Argentina ante Italia. Tienen la calidad individual, en el caso de Argentina con Leo Messi y en el caso de Brasil con más jugadores, Neymar y compañía, Vinicius y demás, que van a ser referentes en el Mundial sin ninguna duda. No las vamos a sorprender, pero tampoco nos volvamos locos porque le haya ganado 2-0 a Italia. Italia ahora justo está en un periodo de cambio, un periodo de debilidad que puede durar y que es difícil salir de ello. Declaraciones que han sido tomadas como menosprecio por parte de Luis Enrique hacia las elecciones de Sudamérica. Lo ponen al nivel de las declaraciones de Kylian Mbappé en su momento.